Bueno, Los Caballeros de la Cantina, una propuesta que nació hace dos años en Medellín y que bueno, entonces se lanzó la primer canción que fue Me Gasto la Mía, una canción que ocupó los primeros lugares a nivel nacional y que ya se desprendieron varias canciones como Borracho de Amor, Conmigo Perdiste, Todos Somos Iguales, desde ahí nace la carrera de Los Caballeros de la Cantina, Elkin y Edwin, dos apasionados de la música popular del oriente de Antioquia y bueno, desde entonces pues venimos como haciendo música y tratando de imponer un estilo diferente en la música popular. Bueno, este 2016 viene con un tema nuevo, titulado Y A Beber, es nuestro primer lanzamiento y bueno, yo creo que es una historia de vida muy jocosa, que habla de esas personas de que si te ven bien vestido están hablando, que si te ven mal vestido de todas maneras están hablando, entonces es como historias de vida porque todos debemos de tener por ahí un vecino que vive pendiente de lo que haces o no haces entonces lo que queremos traer este primer semestre y tratar de que la gente lo lleve mucho en el corazón y que sea del total agrado de ellos. Bueno, sí, el video ya de hecho lo pueden encontrar en YouTube y se hizo en la ciudad de Medellín, se trató de cuidar mucho cada punto de este video y se trató también de que fuera muy acorde a la historia de la canción. Estar en el número uno del top popular es una alegría muy inmensa, yo creo que cualquier artista quisiera estar ahí y bueno, es gracias al cariño de la gente, al apoyo de la gente, los medios de comunicación, que se ve reflejado el trabajo que se viene haciendo y eso quiere decir que la canción que se ha lanzado pues ha sido del total agrado de ellos y para bien del grupo son cosas muy grandes. Esta canción, el nuevo lanzamiento de Los Caballeros de la Cantina, se llama Ya Beber y le vamos a dar un plaito que dice más o menos así. Un saludo muy especial de parte de Los Caballeros de la Cantina para todos los seguidores de 15 Minutos y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales www.loscaballerosdelacantina.com en Facebook como Los Caballeros de la Cantina, en Twitter y en Instagram como arroba loscaballeros y en YouTube ya todos nuestros videos, así que los invitamos para que se tengan pendientes y bueno, aquí estamos dando música para todos ustedes.